muy buenas tardes mi nombre es Tirso y vamos a hacer el unboxing de ésta de éstas de este cristal protector y creo que es para el UMITIGI Z2 vamos a abrirlo con el cúter y abrimos son dos micas para el UMITIGI vamos a ver si es cierto es correcto porque tienes espacio para la noche que tiene el UMITIGI este de aquí va el noche y aquí está con los cuernitos muchos no le gustan el noche a mí pues ya me sonó alternativa curiosa pero al final lo acepto no es que me se grane y nada son dos que tienen sus dos absorber y absorción de polvo y que más tiene sus wipes seco y mojado húmedo entonces acá está la otra y pues bueno eso sería todo no tengo el teléfono como para ponérsela que batallaría más y alargaría el vídeo entonces así lo dejamos hasta la próxima